Acá estoy con Guillermo, pasándole un saludo a Pentroba, allá en Tijuana, con cariño grande, la verdad que le agradecemos, que nos recuerden, hoy tengo un buen cumpleaños, acá estamos a punto de hacer un show, así que bueno, nos veremos en Tijuana o en Buenos Aires. Cuando vos nos invistes, vamos para ese agua, un beso.